Porque tenemos mucho que ver, veamos bien. Somos Clínica de Ojos Reyes Geovelina y hace más de 35 años que nos especializamos en el bienestar de nuestros pacientes. Potenciamos la capacidad probada de nuestros profesionales con lo último de la tecnología aplicada a la salud oftalmológica a nivel mundial. Esto nos diferencia, pero sobre todo, nuestros pacientes nos ven diferentes, porque atendemos con una mirada más humana y desde un punto de vista de servicio, enfocado en la persona. Buscamos la excelencia en la prevención y tratamiento de patologías oculares, y especialmente en procedimientos quirúrgicos y de microcirugía láser. Así, hoy nuestra clínica se posiciona como líder en cirugías de cataratas y la SIC con una técnica láser sin bisturí. Además de ser una clínica de alta complejidad, atendemos de manera integral las distintas subespecialidades. Presbicia, glaucoma, queratocono, lentes fáquicas y trasplantes de córnea, retina y oftalmopediatría. Es que en Reyes Geovelina la capacitación y la inversión están a la vista. Somos un sólido equipo de 20 profesionales, con actualización permanente y además mantenemos una inversión constante en equipamiento, lo que nos distingue como una clínica única en el interior del país. Hoy podemos ver con claridad la trayectoria que nos respalda, el presente que nos consolida y el futuro que nos motiva. Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Animate a una nueva visión.